Sí, estamos con el arquero, Cristian Campestrini. ¿Pensabas que se podía haber ganado este partido, Cristian? Sí, la verdad que sí. En el primer tiempo capaz que lo podíamos haber definido. Pero igual el campo de juego no estuvo... Obviamente estuvo a la altura, pero era imposible jugar. Pero nos vamos a ver ese sabor a mar, un partido para ganar. Cuéntame la jugada de los palos. No, no, suerte de parte nuestra. Pero más allá de eso, nos vamos con una sensación mala. El primer tiempo era para terminar un gol más arriba. Pero bueno, lamentablemente no pasó lo mismo que con gimnasia. Pero nada, ya está. Ahora hay que pensar en lo que viene. Tercer partido que no se pueden llevar los tres puntos. ¿Sigue habiendo oportunidades para alcanzar a New Wales? No, nosotros estamos para otra cosa. Obviamente nos encuentran un lugar privilegiado, que todos quisieran estar. Pero lamentablemente dejamos pasar una chance para acercarnos. Pero bueno, nada, todavía falta mucho. Y nada, hay que tratar de nosotros de llegar al objetivo que son 30, 32 puntos que es lo que queremos para el semestre. Pues Trini, gracias. Ay, mandarle un beso a mi mujer Agata, a mi hijo Valentín y a mi hija Catalina.